Yo no sé de eso, ¿verdad? No, esto es el peco, porque estaban ahí en una basura, en una funda, yo lo cogí. ¿Cuál es el plátano? Te acusan de robarte 350 plátanos, 5 saldías, 10 piñas y unos aguacates. No, eso fue que me lo pusieron ahí, eso fue el tipo de allá abajo que me lo puso. ¿Cómo que te lo puso? Sí, porque ese no fui yo, ese no fui yo solo, estaba ahí con el otro y me lo puso ahí, lo saco de ahí adentro. ¿O sea, tú no vas con otra persona en esto? Sí. ¿Ese fue el que me lo usaron? Ajá. ¿Cómo se llama esa persona? No, yo no sé cómo se llama, tú sabes, pero fue que lo saco y yo lo saco para afuera. ¿Qué decían entonces a los propietarios de esto? Nada, que me puse ahí medio, que ella sabe que yo soy bueno, que yo no soy malo, nada. Lo que pasa es que me han programado ahí mismo, la gente de ahí mismo. Lo que pasa es que me quieren hacer una maldad, tú sabes, yo soy bueno y que me puse que si Dios quiere, yo a los papis, si quiere o conmigo quiera, tú sabes, pero yo a los papis 6B. ¿Para qué tú hacías ese robo? ¿Qué tú hacías con ellos? No, no, pero fue los otros compañeros que estaban ahí, yo tuve, yo me daba lo mío y yo me iba para el mío. ¿Entonces los reflejos que usted los encontraste en la basura? No, los reflejos estaban ahí, pero yo los cogí de ahí. ¿Fue el nombre tuyo? O 6B. Entró a las 12 y 13 y entró el negocio mío bajando al hospital ahí y se llevó 350 plátanos, se llevó 5 sandías, se llevó como 10 aguacates, piñas, siendo de esto acabó él. ¿Andamos en un triciclo? No, parece que andaba en un carro, pero que hay otro que también que está bajando al hospital. ¿Y a qué hora entró él? A las 12 y 13, pero parece que había otro que lo estaba ubicando ahí para que él entrara. ¿Del día? No, de la noche. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó, ya el domingo ya. ¿Y cómo te diste cuenta que era la persona? Por la cámara, yo tengo los videos y todo. ¿Tú tienes todos los videos? Claro. ¿Y estás detenido aquí? Sí, para que yo vine aquí, se llama José. ¿José te lo dices? José se llama. ¿Tiene actuación? Claro que sí, porque somos criados juntos. ¿Es la primera vez que te hacen ese tipo de robo? Sí, esa es la primera vez, nadie por allá me había hecho eso, nada más él. ¿A cuánto hacían los robados? No, como 15 o 20, son ya los que ya le he acabado con todo, con todo le he acabado. ¿Cuánto dinero a ti? ¿Cuánto dinero? No, en pedra, pero solamente los plátanos 600 está a 13,000. ¿A 13,000? No, a 1,300. Oye, pero ahí duró un buen rato. Un rato, pero entonces hay otro que ese era el que lo estaba ubicando ahí. Yo tengo los videos para cuando él diga, porque él me menciona el nombre, pero yo quiero lo que él diga aquí, quién estaba con él. Teníamos ayudante a él. Claro que sí, ese ayudante lo estaba ubicando a él, para que hiciera lo que hiciera allá. No sé por eso. ¿Bajando al hospital? En la Núñez de Cáceres, Ventorrillo, que está ahí. En San Vicente, sí. ¿Esto fue la autoridad entonces? No, que carten el asunto, que no lo suelten y que me lo manden para la fortaleza. ¿Se puede repetir la cantidad de plátanos que te robó? 350 plátanos se llevó. Se llevó como a José le dicen. 350 plátanos, se llegó como a José le dicen.